La historia empieza cuando vemos a una enérgica joven japonesa con parálisis cerebral. Ella tiene un poco de control en los músculos de sus piernas y parte de su brazo izquierdo, pero hasta ahí no más. Igual eso no la detiene de ser una narradora imaginativa artista del manga. Se libera para explorar los dolores y alegrías del mundo. Al principio vemos a Yuma, como se llama nuestra protagonista, bañándose con su madre. Y es muy notable la relación excesivamente dependiente que tienen. Esto por supuesto le impide crecer. Al criarla de esa manera desahoga sus amores y temores en nuestra chica, a la que trata como una niña pequeña e indefensa, siendo ya mayor de edad, aunque no lo parezca. Yuma toma el tren por su cuenta y pasa la mayoría del tiempo de su vida trabajando e ilustrando mangas en casa de una amiga de la infancia llamada Sayaka. Vemos que Yuma recibe su pago por su trabajo, pero no está completo, ya que Sayaka tomó dinero para comprar artículos para la oficina. Sayaka se ha convertido en una influencer famosa en internet, con más de 100.000 seguidores gracias a su manga, llevándose todo el crédito de ella, siendo ante internet como la única creadora de ese manga, dejando a Yuma en las sombras. Vemos a un agente de la editorial que las visita para ver su trabajo, el cual queda fascinado recomendándole a Sayaka que le dé más mérito a Yuma ante el público, ya que crecería aún más. Es una historia inspiradora tener a una socia como Yuma y más en su condición. El primer manga de Sayaka y Yuma está saliendo impreso, así que la gente las invita a una firma de autógrafos en una tienda. Yuma se arregla para estar presente en la firma de autógrafos, compra unas flores en el camino para regalárselas a Sayaka por el éxito que han tenido. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, cuando llega, ella se siente herida al ver que Sayaka la ignora en la firma, que está llena de fanáticos, especialmente cuando se da cuenta que su amiga bloguera se está atribuyendo con todo el mérito por sus historias y dibujos excepcionales. Sayaka visita a Yuma para disculparse, Yaka le dice que no puede aparecer así nomás, y además le dice que tiene mucho trabajo para la siguiente semana. Así que Yuma tendrá que trabajar más para poder terminar con el trabajo. Yuma se acerca para hablar con el agente del editorial de su trabajo, le envía nuevas ilustraciones de un nuevo manga que ha hecho aparte, pero el agente le dice que es demasiado parecido al de Sayaka y que cambia su estilo, cuando obviamente ese estilo es propiamente de Yuma. En ese momento Yuma encuentra unos mangas tirados en el parque, el cual los toma y se los lleva a su cuarto. Yuma decide conseguir una cita con un editor de la misma editora del manga para adultos que encontró, la cual se dirige a una oficina para presentar su trabajo. Presenta unos dibujos sexys de ciencia ficción, pero la editora para adultos, una mujer profesional, echa un vistazo y le pregunta si es virgen. Yuma le dice que sí. La editora le dice que vuelva cuando tenga experiencia y pueda dibujar de manera más realista, ya que una artista se inspira en sus experiencias, y Yuma no transmite nada con sus ilustraciones que intentan ser sexy, pero no lo son. Yuma decide seguir el consejo de la editora comenzando a ver contenido de adultos y a buscar citas con hombres por internet, citas que son en una cafetería antes de llegar a su trabajo, engañando a su madre y a Sayaka. Sale con un chico raro de anteojos que tiene más de 10 años sin salir con una mujer, un chico de color que se siente bailarín de carnaval, y un chico apuesto del cual Yuma queda enamorada. Yuma le dice que si no tiene problemas con su discapacidad, y él le dice que no. Así que quedan en verse en el cine para ver una película el día siguiente. Engaña a su madre para ir con el chico, diciéndole que saldría muy tarde del trabajo, pero el chico jamás apareció. ¿Tienes un chico aquí? No. Bien. ¿Eso no vamos a ir juntos? Yo. Obviamente le mintió. Yuma decide dar vueltas por el barrio rojo de Tokio con la intención de comprar algo de educación para adultos. Encontró lo que buscaba gracias a un hombre que se encontraba en la entrada del hotel. Así que Yuma se encuentra en una habitación privada con un prostituto profesional, el cual se sorprende porque Yuma usa silla de ruedas. Así que aprovecha cobrándole más por su condición, ya que eso lo tomó por sorpresa. Pero las cosas salen mal. Yuma no entiende el conjunto de sensaciones que está teniendo en ese momento, y se termina orinando en la cama. Después en el ascensor del hotel conoce a Mai, una simpática mujer que se dedica a complacer a las personas. Se la ve que está en compañía de un cliente habitual, un hombre en silla de ruedas. Mai se ofrece a llevarla hasta su casa, haciéndose amigas en el transcurso. Mai le dice que cuando necesite algo tan solo la llame. Yuma pide salir temprano en el trabajo donde se va de compras con Mai, en donde compra ropa más femenina, y además compra un consolador que dibuja cuidadosamente en su habitación para hacer que su historia de adultos de ciencia ficción sea más realista. Cuando llega la noche a su casa, su madre la cuestiona en dónde estaba, ya que Sayaka le llama más temprano avisándole que Yuma salió temprano. Ella le dice que fue a un café a trabajar desde ahí, ya que quería salir de la casa. Al día siguiente, Yuma aplica la misma de salir temprano, mintiendo, diciendo que se siente mal. Mai y su conductor llevan a Yuma a un bar de trans, donde se emborracha y se divierte mucho. Sayaka le habla nuevamente a la mamá de Yuma, diciéndole que se marchó temprano. Así que la madre entra a su habitación, interrogando todas sus pertenencias, que le ayude a averiguar qué está pasando con Yuma, encontrando ropa, mangas y el juguete de plástico. Así que cuando vuelve, encuentra a su madre en su habitación, esperándola molestándose demasiado porque llegó borracha, diciéndole a Yuma que no puede vivir sin ella, ya que es incapaz de hacer algo por su cuenta. Pero Yuma trata de mostrarle lo contrario, bajándose de su silla y entra a la bañera por su cuenta, gritándole a su madre, que la asfixia tratándola con pinzas por todos los momentos. También le dice que su padre la abandonó por culpa de ella. Al día siguiente, Yuma despierta en la bañera sin su teléfono porque su madre se lo quitó y ya no irá a trabajar en la casa de Sayaka. Tendrá que hacerlo desde su casa, evitando que vuelva a salir. Yuma se recuesta en el piso, viendo unos dibujos que le envió su padre hace unos años. Yuma va a rehabilitación acompañada por su madre, la cual no se despega de ella. Cuando Yuma pide permiso para ir al baño, aprovecha para escaparse rápido. Su madre y los especialistas se dan cuenta que se escapó, pero no la encuentran. Así transcurre las horas, hasta que Yuma encuentra un teléfono para llamarla a Mai. Cuando se ven, le pregunta si puede quedarse unos días en su casa, pero el problema es que vive en varios pisos arriba, lo cual le dificulta a Yuma su movilidad. Mai le regala dinero a Yuma para lo que necesite. Además, le aconseja que hable con su madre sobre su deseo de vivir libre e independiente. Yuma decide ir a lo de Sayaka, dejándole su renuncia en la puerta de la casa. Mientras que su madre asiste a la policía para declarar a Yuma como desaparecida. Pero el oficial, al escucharla hablar, determina que su hija solo se marchó de la casa, teniendo sus motivos para irse, a lo que ella reacciona histérica y no recibe ayuda alguna. Yuma decide buscar a su padre con la ayuda de Toshiya. Lo único que sabe de su padre es la dirección gracias a la carta que guarda con cariño. Mientras su madre la vemos sacando unas cartas con dibujo, muy parecidas a las que nos mostró Yuma. Carta de su padre. Se emprenden a buscar a su padre en la dirección que figuraba en la postal. A las afueras de Tokio, en las orillas del mar, un hombre mayor le abre la puerta y los invita a pasar. Yuma se presenta ante él mostrándole la carta que una vez le envió su padre. El señor se muestra sorprendido diciéndole que él es hermano de su padre y que su papá falleció hace cinco años, anhelando conocer a su hija. ¿Kyoko-san, ¿qué te ha dado esto a ti? No, No pudo hacerlo realidad. El tío de Yuma le pregunta si recibió todas las cartas, a lo que Yuma solo responde que recibió solo esta, dándonos a entender que la madre las escondía para que su hija se olvidara de su padre. Por último, el señor le dice a Yuma que tiene una melliza que vive en Tailandia y trabaja como maestra, que al momento de separarse, sus padres cada quien se quedó con una melliza. Yuma le habla a su madre diciéndole que se encuentra bien para que no se preocupe, colgándole enseguida, acepta viajar a Tailandia para conocer a su hermana, ahí es donde vive ella, con la ayuda de Toshiya. Llega el momento que ambas hermanas se conocen, no se la ve a ella con ninguna discapacidad, ambas son parecidas en el rostro. Yuma le pregunta cómo era su papá, le responde que era un espíritu libre, siempre miraba el lado bueno de las cosas y antes de morir, su padre le dijo que no llorara, que se volverían a ver nuevamente. Su hermana le pregunta a Yuma que cómo era su mamá, le dice que es buena cocinera y que es muy sobreprotectora con ella, pero cree que es por su discapacidad. Si fuera normal, tal vez ella no sería así. Llega el momento en que se despiden de una manera muy vacía, cuando Yuma se iba a su hermana la detiene diciéndole que siempre supo que tuvo una hermana, pero al saber que tenía una discapacidad no quiso buscarla por miedo, disculpándose por lo que hizo. Regresa y le toma de la mano y le dice que no vuelva a tener miedo. Además, la invita a Tokio para que vaya a visitarla. Antes de volver, se hospedan en un hotel y cuenta que su discapacidad se debe al momento de nacer. Duró 37 segundos sin respirar. Si tan solo hubiera respirado unos segundos antes, a lo mejor estaría como su hermana, libre y sin ningún tipo de discapacidad. Sin embargo, ella es feliz así como es, ya que eso la hace única. La invita a tener una discapacidad. Cuando vuelve a su casa, la cual su madre se alegra de verla sana y salva, Yuma le entrega un cuaderno a su madre con dibujos que ella hizo con el rostro de su hermana, diciéndole que su otra hija quiere verla. Su madre no se aguanta y rompe en llanto, mostrando lo lejos que ha llegado Yuma en muy corto tiempo. Yuma vuelve a la editorial para adultos, pero solamente para agradecer ya que gracias a la mujer, Yuma se animó a vivir nuevas experiencias. La mujer se sorprende sonriendo, pidiéndole que la muestre su trabajo terminado, no importando que tuviera contenido para adultos. La chica queda asombrada con su trabajo final, pidiéndole a Yuma que le envíe los archivos para mostrarle a su jefe, finalizando con Yuma, nuestra querida protagonista, sonriendo. La película se desarrolla con fluidez, nos muestra escenas que se pueden considerar arriesgadas, pero en definitiva solo busca mostrar su vida y las decisiones que toma, no como una persona discapacitada, sino simplemente como una persona como cualquier otra. Es una película muy hermosa, que de verdad te llega al corazón. No soy muy fan de los dramas, pero este posiblemente es mi favorito. Y un detalle interesante es que la actriz que hace de Yuma, que se llama Meika Yama, sí tiene una discapacidad y sí utiliza silla de ruedas. Es un detalle bastante importante porque usualmente en películas donde tienen que interpretar a alguien con una discapacidad, usualmente eligen a actores que no tienen ningún problema en lo absoluto y actúan de tener una discapacidad. En este caso me gustó que eligieran a alguien para este papel que sí lo vive en carne propia. Más allá de haber visto este resumen, los que llegaron hasta acá, les recomiendo mucho ver esta película. Y bien amigos, hasta acá el resumen picante. Nos vemos en el próximo video aquí en Yacaré Enterprises.